Se llamaba José Ramón Miguel Adauto Fernández y Félix. Con un nombre así se entiende claramente por qué elegirá el nombre mucho más corto, mucho más sonoro y mucho más claro de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria va a estar en todas las grandes campañas de Morelos. Va a estar en el sitio de Cuautla, que es una de las batallas de supervivencia y tenacidad más grande en la historia de la independencia. Va a estar en la toma de Oaxaca. Va a cambiar de nombre ya definitivamente. Se va a llamar Guadalupe Victoria. Obviamente Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y victoria por los triunfos del ejército de Morelos. La insurgencia le va a dar una tarea muy importante. Dirigir a los combatientes el tránsito entre Veracruz y la Ciudad de México. Se suma al ejército trigarante y junto con Guerrero e Iturbide entran a la Ciudad de México en triunfo, en lo que sería la primera consecución de la independencia. Cuando Iturbide transforma la independencia en imperio, Guadalupe Victoria no le queda de otra que empezar a conspirar para tirar la falsa salida de la independencia. Y finalmente, a la caída del imperio de Iturbide, en el 24 se promulga la constitución. Guadalupe Victoria será días después nombrado presidente interino y luego presidente permanente.